Vamos a montar, son dos personas, vamos a montar la mesa, o sea es que todavía es muy temporal, yo creo que, no sé si empezar por el cuarto o la mesa o por todo. Yo digo que por el cuarto, para empezar a quitar cosas. ¿A quitar? Sí. Mira, el cuarto...